clase de novia la novia tóxica donde estas cabrón? ratos estoy esperandote aqui en el parque de seguro te fuiste con tus amigos no? mira si no quieres nada en esta relación aqui la dejamos oiste? porque no voy a estar de juguete tuyo la novia romantica alo papi que haces mi amor? en serio aqui amor extrañandote como siempre queria saber como se ha amanecido mi hermoso mi papacito bello mi chiquitito mi cielo mi rey como tengo ganas de verte ya me haces falta te acabas de ir? y ya te estoy extrañando papi por dios y si regresas otra vez si? por favor la novia infiel alo? hola amor como estas? ah bueno aqui haciendo nada en la casa si tal vez te pueda ver mañana no se es que tengo que ver porque con la universidad casi no me queda tiempo tu sabes no es que yo no te quiera ver pero tu sabes que casi no me queda tiempo amor te puedo hablar al ratito es que fíjate que mi mamá me esta mandando hacer un mandado entonces te hablo ratito ma esperame hola guapo si yo tambien te extraño no no es que no te quiero responder es que estoy haciendo tareas mi mamá me mando hacer un mandado pero no nada mas ok pero si va si claro te puedo ver al rato si quieres si va papi te veo al rato tu me llamas de la que me libre y